La semana anterior, STV Noticias presentó la queja social donde el padre Pelayo, director del hogar Pastorín, mostraba cómo se afectaba el lote donde funcionaba este hogar, debido a una alcantarilla que fue construida en la parte superior junto a una placa huella, pues al final de esta alcantarilla estaba dando directamente al predio, inundando el lugar y provocando humedad en la casa. Frente a esta situación, la Secretaría de Planeación envió a un técnico para estudiar el caso y ver qué solución se puede dar para que esta no afecte cuando llueva. Y planteé una posible solución a este problema. Desafortunadamente la solicitud es que se tape la alcantarilla. Esto no es viable, técnicamente no es posible porque obviamente las alcantarillas cuando se construyen es porque realmente se necesitan para poder canalizar las aguas que están corriendo. Esto es un tramo de vía empinado con pendiente, por lo tanto es imposible que pretendamos suspender una obra de arte que realmente se está necesitando. Ahorita la solución que debemos buscar es cómo vamos a manejar el descole de la misma. Ahorita la solución que debemos buscar es para asegurar.